Cada canto es así, los días en que no vivo, aparecen de pronto y se van El tiempo no es un enemigo, cuando se trata del tiempo, seguí buscando un sentido Me ríen, me lloran, me sienten, los días en que no vivo Ve la culpa atrás mío, y el amor se esconde Cada canto es así, los días en que no vivo, aparecen de pronto y se van Ríen, lloran, sienten, nada más Los días en que no vivo Vive la culpa atrás mío Y el amor se esconde Los días en que no vivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!